Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartir los materiales que salieron a nivel nacional para el taller intensivo en el mes de enero del 2024. Esta semana de formación está organizada en dos momentos. El primero es el taller intensivo de formación continua para directivos que se llevará a cabo el 3 de enero del 2024. El segundo es el taller intensivo de formación continua para docentes, el cual se desarrollará los días 4 y 5 de enero con la participación de las y los integrantes del colectivo docente en cada escuela. Aquí viene la información. Uno de los propósitos del taller para docentes es fortalecer el programa analítico de la escuela, ya que el fin de este es, en la lógica de la nueva escuela mexicana, la transformación de la realidad de la comunidad escolar en busca de lograr una sociedad más justa, libre, democrática, inclusiva y equitativa. Asimismo, reflexionar acerca de la importancia de la planeación didáctica y del trabajo por proyectos como una estrategia clave para concretar los elementos del Plan de Estudios 2022. Hay tres documentos de orientaciones. El primero va dirigido a supervisores y directivos, el segundo a las y los agentes educativos de educación inicial y el tercero a los colectivos docentes de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Los centros de atención múltiple utilizarán las orientaciones que correspondan al nivel educativo que atiende. En esta ocasión encontrarán en el portal un enlace para responder la encuesta de detección de necesidades de formación continua 2023. Les convocamos a participar en ella. Vamos a revisar cada una de las orientaciones. Aquí tenemos las orientaciones para los directivos. Y como están estructuradas, esta es la agenda de trabajo, el reconocimiento de la territorialidad y las características particulares de cada una de las escuelas de la zona escolar, la asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del proceso de mejora continua de cada una de las escuelas de la zona escolar y preparación del taller intensivo de formación continua para docentes. Además de eso, vamos a encontrar las orientaciones para el taller intensivo, de formación continua para docentes de educación inicial. La agenda de trabajo es, en la sesión 1, el 4 de enero, identificar y valorar las prácticas de crianza que se dan al interior de las familias a partir de la información obtenida en el diagnóstico de su grupo y el programa analítico para brindar un acompañamiento oportuno en la crianza compartida considerando las necesidades e intereses de las niñas y los niños. En la sesión 2, el 5 de enero del 2024, elaborar individualmente y reflexionar de manera colegiada la propuesta de planeación didáctica que se tiene para el siguiente periodo con la finalidad de promover y generar ambientes que favorezcan la construcción de experiencias significativas que atiendan, respondan, reconozcan y validen la singularidad de las niñas y los niños en su proceso de transición. Y estas son las orientaciones para el taller intensivo de formación continua para docentes de educación preescolar, primaria y secundaria. Esta es la agenda de trabajo en la sesión 1, el 4 de enero, revisar el programa analítico de la escuela y realizar los cambios necesarios en los elementos que así lo requieran para garantizar que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en el programa sintético estén presentes. En la sesión 2, el 5 de enero, fortalecer la planeación didáctica, establecer estrategias de aprendizaje y ajustar y elaborar proyectos que permitan el abordaje de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje considerando el uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que cuenta la escuela. Como pueden ustedes revisar, va a aparecer la encuesta de detección de necesidades de formación continua 2023. Vamos a darle clic, vamos a seleccionar nuestro estado que para nosotros sería Chiapas. Dependiendo de dónde vean mis videos y tutoriales, sería el estado que les corresponde a ustedes. Le damos clic en Siguiente. De acuerdo con el contexto laboral y haciendo una reflexión de su práctica, responde la siguiente encuesta, la cual está organizada en cuatro secciones que contienen preguntas de selección, de priorización y abiertas. La información que puedas compartirnos a través de tus respuestas es sumamente valiosa, pues orientará la toma de decisiones para la mejora y el fortalecimiento de los procesos formativos. Nota, en caso de tener dos funciones o dos centros de trabajo, contesta de acuerdo a las necesidades formativas que identificas puedan fortalecer tu práctica. Le damos clic en Siguiente y a partir de aquí ya vienen las preguntas y nos corresponde a nosotros seleccionar que algunas son colocar por ejemplo tu correo electrónico, selecciona tu grado máximo de estudio, ingresa tu clave de centro de trabajo y todas aquellas que tengan un asterisco indica que la pregunta es obligatoria. En la descripción del video te dejaré los enlaces para que puedas ingresar tanto a esta plataforma para que descargues los materiales. También te puedo proponer otra plataforma en la cual tú puedes encontrar los materiales. También te dejaré el enlace es losdocentes somosunequipo.yindofree.com Le damos clic a la pestaña Consejo Técnico Escolar y nos vamos a esta parte. Aquí vas a encontrar dos enlaces. Un enlace para descargar la propuesta del Estado de Chiapas y otro enlace para descargar la propuesta a nivel nacional. Si tú le das clic a esto te redirecciona al taller intensivo. Si tú le das clic al enlace para descargar la propuesta del Estado de Chiapas te va a generar otros materiales y además otras orientaciones metodológicas que eso nos permite la autonomía profesional proponer algunos elementos contextualizados y que respondan a los intereses de cada uno de nuestros estados. Así que en la descripción del video te dejaré los enlaces para que tú puedas acceder a la información que mejor se adapte a tus propias necesidades. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.